Es mi naturaleza la carrera de psicóloga, bueno, es mi vocación, es mi pasión y ahora poder replicarlo en toda la provincia para mí es un desafío muy importante. La salud mental nos atraviesa a todos y es muy importante prestarle atención y yo creo que esto lo tenemos que abordar de una forma integral. Los CAPS tienen que ser ejes fundamentales, integrados a la comunidad y al hospital. En estos últimos cuatro años no se ha hecho nada, simplemente vaciarlos, así que estoy haciendo un relevamiento y también estoy muy abocada a trabajar en esas problemáticas. Impresionante la demanda que hay, entonces, y impresionante los síntomas que cada vez va teniendo la sociedad, problemáticas de fin de siglo, adicciones, ansiedad, depresión, bullying, ciberbullying. ¿Cómo le agregamos ludopatía en jóvenes? Ludopatía, presenté un proyecto los otros días, o sea, es muy importante trabajarlo de manera integral. Trabajarlo de manera integral porque a veces se piensa que simplemente haciendo un taller se resuelve la cuestión. ¿La continuidad es el secreto? La continuidad en todo es el secreto. O sea, yo que siempre nuestros valores fueron el trabajo, el esfuerzo, la dedicación, la honestidad y creo que hoy, más que nunca, que soy una servidora pública, mi mirada está puesta en la gente, en los ciudadanos. Lo único que me importa es eso y transformar la realidad de la gente desde el lugar que yo puedo hacerla. Y entonces es muy importante para mí trabajar en estos ejes, trabajar fuerte y con continuidad. Así que estoy armando un proyecto muy interesante. Ahora necesito recabar muchos datos. De hecho, a la tarde vengo al hospital, de acá al ZAMCO de Firmat. Y estoy recorriendo, ayer estuve en el de Rufino. Y bueno, vamos a hacer un lindo proyecto. Tenemos algunos talleres. Yo fui a los colegios y escuelas de Rufino y presenté afiches con palabras que disparan la problemática para que se puedan trabajar en las aulas. Y después vamos a hacer varios talleres presenciales y algunos virtuales con, por ejemplo, con RASPAL, con profesionales idóneos en el tema. Y eso quiero llevarlo a toda la provincia.